Música Hola nuestros televidentes de Al Aire Televisión Hoy estuvimos en el tercer festival audiovisual de la CUR Donde se llevó a cabo en el Teatro de Tolima Y estuvimos con un super invitado como es Alejandro Aguilar Un gran actor tolimense de la casa Así que damos la nota en 3, 2, 1 Alejandro Aguilar estuvo presente en el tercer festival audiovisual Que realizó en la CUN en el Teatro de Tolima Así que allí nos enseñó y nos contó un poco sobre lo que se vive en teatro Así que damos la nota Afuera no le regalan nada Digamos que en un país como el nuestro se ha concebido el oficio del actor como un accidente Es decir, como que eres popular o tienes seguidores Y eres una persona importante para el medio Y afuera la competencia es muy dura Los actores cantan, bailan y actúan muy bien Digamos que lo importante de este proceso que estoy viviendo Es que me estoy reinventando y estoy volviendo a comenzar Pero a mi me encanta eso Siempre he sido como una persona como muy abierta A que me revuelquen y a encontrarme con nuevos retos Es decir, no hablaba inglés Entonces para mi era importante como empezar a trabajar en inglés Y es como, I need to challenge all the time O sea, como que yo necesito un reto todo el tiempo Para que mi vida y mi espíritu como actor sea diferente Bueno Lo importante es como ve el trabajo de la gente Es como motivarlos, es como incentivarlos Yo no tengo la verdad de nada Yo no, yo lo que hago es trabajar Me parece importante que tengan un festival Que interesante que el gobierno invierta esto No solamente a las fiestas Esta es la capital musical de Colombia Pero mira que el cine es imagen y sonido El cine es la composición de la imagen y el sonido De ahí salen las grandes películas Entonces siento que es poderoso que una ciudad como la nuestra Que está tan ligada a lo musical Ahora empecemos a apostar en lo audiovisual Y que el gobierno observe lo que está sucediendo ahí Porque si hay gente estudiándolo Es porque es importante Porque las nuevas generaciones quieren contar historias Y quieren hablar de su país Estamos en un momento muy importante Donde se están haciendo todas las historias Bueno también sabemos que tuviste la grabación de una película Como es Destino, una película colombiana ¿Cómo fue la experiencia? Destino es uno de mis bebés Porque fui productor Entonces es como la experiencia Bueno pues perder plata Que eso también está chévere Es perder dinero Pero es apostarle a un sueño Sacarlo adelante Creo que eso es importante Y la sacamos adelante Es la segunda película de Alex Giraldo El director de 180 segundos Trabajé con mis amigos Con personas que quería trabajar Que eran muy cercanas Entonces eso también es importante Yo creo que en la vida Hay que vivir los momentos Y en ese momento Lo que queríamos era hacer esa película Y la hicimos Sin tener como Estar tan ligados como a una industria Como un poco el cine de John Cassavetes Que era eso Como que todos unámonos Y saquemos una película adelante Que sean muy tercos Que no escuchen a la gente Que no hace nada Sino a los que hacen Y que sean absolutamente disciplinados Yo no Así como defiendo lo académico También siento que Hay que traspasar lo académico Que todo lo que uno anhela Está al otro lado del mío Entonces para mí es eso Independientemente de la técnica La mejor técnica que les doy Es ser atrevidos Entonces a trabajar duro Y yo sé que van a llegar De parte de todo el equipo Al aire Televisión Le queremos dar felicitaciones A nuestro reportero Junior Morales Quien fue el ganador A la mejor crónica 2017 B Así que veamos Como fue la premiación A la mejor crónica 2017 B Y los nominados Vamos a la obra Camila Montoya El Gran Cañón Director Junior Morales La asustancia Vida de Fala Director Juan Manuel Sánchez Pachamama Director Leonardo Villa Que tensión Quien será el ganador Quien será el ganador Claro que si Bueno Y sin más Luego Digamos El ganador Y el ganador De la mejor crónica 2017 B Es Junior Morales El ganador Primero Primero En todo Le quiero dar A la ley Que se adiós Segundo En todo El profesor Robinson Porque si no Caraba por él No sería posible Eso Gracias Porque Nos ha Exigido Calidad Calidad Y Hola a todos nuestros televidentes de Alair Televisión de Ibagué, estoy feliz, fui uno de los nominados y uno de los ganadores del tercer festiva audiovisual de la Corte, donde tuve la oportunidad de presentar mi crónica, que quise representar a mi ciudad Música de Colombia Ibagué, como es Juntas, donde es una parte turística, donde quiero invitar a toda la gente que nos estaba viendo, que visita la ciudad Música de Colombia y obviamente Juntas, donde quise mostrar la casa de Jorge Izaa, la historia de la casa, el museo de arte que tenemos acá en nuestro departamento del Tolima, las comidas típicas, todo lo que se puede encontrar en Juntas y como también la Ciudad Música de Colombia. Juntas y como también la Ciudad Música de Colombia. Juntas y como también la Ciudad Música de Colombia. Juntas y como también la Ciudad Música de Colombia. Juntas y como también la Ciudad Música de Colombia.